¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy toma bien compartirles nuevamente unas ideas de peinados que están súper súper fáciles. Estos peinados los puedes utilizar para tu día a día, ya sea que vayas de compra o que vayas a caminar, ya que estos peinados son súper simples pero están bien bonitos así que se pueden utilizar en todo momento. Pero estos peinados los vamos a hacer utilizando simplemente hulitos. Yo les voy a mostrar cuáles son los hulitos para las que se preguntan qué son hulitos. Miren, hulitos son estas cositas. Si ustedes tienen el cabello rubio lo tienen clarito. Pueden utilizar hulitos transparentes ya que hay hulitos de colores. Yo como mi cabello es negro pues lo estoy utilizando hulitos en color negro. Así que vamos a comenzar. Voy a utilizar este peinito porque este me facilita muchísimo para hacer divisiones en mi cabello. Ahora lo que vamos a hacer es apartar todo ese cabellito que está casi casi encima de nuestro rostro. Lo vamos a apartar con un ganchito y de esta forma pues trabajar libremente en nuestro mechoncito. Este mechoncito lo vamos a dividir en tres partes y vamos a hacer una trencita. La trencita la vamos a hacer hacia adelante pero que no quede muy apretada para que no se quede como muy fija en la parte de enfrente sino que se pueda mover hacia donde nosotras queramos. Ahora voy a retirar ya mis ganchitos porque esto está ya casi listo. Así que le voy a estar dando forma a este peinadito. Como pueden ver las trencitas son bien flexibles y se hacen para cualquier lado. Así que las vamos a llevar hacia atrás y ahí las vamos a fijar y colocar un mullito. Ahora para mi segundo peinadito lo que vamos a hacer es hacer otro caminito. totalmente recto con la ayuda de este peinito. Más o menos esto tiene que quedar así y como siempre me voy a estar ayudando con mis ganchitos para no hacer una sola mezcla de cabello. También voy a colocar otro ganchito por este lado y vamos a continuar con nuestro mechón. Con este mechón lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. En dos partes iguales chicas para que nos quede todo muy bien distribuido. Y por último voy a estar colocando otro ganchito más. Y ahora sí vamos a continuar con nuestra trenza. Esta trencita es más o menos similar a la que hicimos anteriormente. Bueno más o menos el método. Así que sigamos a toda velocidad. Y aquí chicas lo que vamos a hacer ya por último con este peinadito es simplemente llevar nuestra trencita y unirla con la otra parte de cabello que hicimos hacia atrás. Y así de simple y la sujetamos. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegamos con los peinaditos fáciles de este día. Espero de verdad que estos peinados les sean de mucha utilidad y que tengan variedad de peinaditos durante toda la semana. Así que bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo vídeo. ¡Bye! Si te gustó este vídeo no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte.